Ponemos la tecnología al servicio de la cultura y el turismo. El mejor sistema de guía turístico digital, con diferentes soportes, aluminio, cerámica, vinilo, divón, siempre al tamaño necesario en cada caso. Con un simple gesto, el visitante puede escuchar en varios idiomas todo el contenido cultural de su municipio, mancomunidad, museo, etc. Además, está adaptado a las personas con discapacidad auditiva, disponiendo éstas de un reproductor en lengua de signos. El visitante puede, además, compartir a través de sus redes sociales tanto lo que está viendo como los eventos que próximamente vayan a tener lugar allí donde se encuentra. En edificios cerrados, cuando los horarios de apertura no coinciden con los de los visitantes, éstos pueden realizar una visita virtual en 360 grados a través de su smartphone. También podemos crear rutas guiadas virtualmente, tanto culturales como senderistas.